Reflexiones, con Sergio Lapewe Bueno, a ver, vos sabés que los animales del bosque se dieron un día cuenta de que ninguno de ellos era el animal perfecto estaban buscando el animal perfecto, ¿no? Y bueno, los pájaros volaban muy bien, ¿no? Pero no sabían nadar, ni sabían escarbar La liebre, ¡ja! Mamita, era una tremenda corredora, rapidísimo iba pero no podía volar, no sabía nadar y así todos los demás, entonces ¿qué sé yo? Se pusieron a pasar ¿podríamos tener una academia, no? para mejorar la raza animal Bueno, dicho y hecho, armaron la academia en la primera clase la clase era la carrera el conejo fue una maravilla, les mostró a todos que rápido que va ¿no? Le pusieron sobresaliente Al otro día tenía la clase de vuelo el conejo lo subieron al colejo a una rama de un árbol y le dijeron, bueno, ahora volá Bueno, el conejo saltó y se estrelló contra el suelo se rompió dos patitas fracasó, obviamente, en el examen final de carrera porque con las patas rotas no podía correr El pájaro fue fantástico volando no todos le pusieron sobresaliento pero le dijeron, bueno, ahora excava, como el topo y el pájaro quiso excavar y se lastimó las alas, el pico después quiso volar y no pudo no pudo ni aprobar cada uno de los animales quiso hacer lo que no podía hacer y le fue mal un pez tiene que ser un pez, un gran pez pero no tiene por qué ser un pájaro por eso, cuando aprendamos, amigos míos amar en serio lo que somos darnos cuenta verdaderamente lo que somos vamos a ser capaces de convertir lo que somos en una maravilla amemos lo que somos y no tratemos de cambiar eso que somos te lo dice un amigo Podcast La Cien 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 Gracias.